suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd no se promociona por ahí que se pegan los discos no divaren la gente dice que hubo por ahí fue que se pegó la vaina por ahí que se pega todos sigan la vaina el movimiento paralelo el movimiento paralelo o pues sigan el paralelones la zeta dejado porque ustedes no dicen en sus entrevistas que estamos número uno y número dos en youtube que ustedes porque hablan de nosotros que el día que yo monte esa cabina ustedes no van a hacer más y yo lo dejo como quiera que sean comiendo gracias Gracias. 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 Les voy a enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula. Esto es el chat RD.